A juicio oral la causa por la muerte de Nora Dalmaso, el asesinato de Nora Dalmaso y en el centro de las sospechas después de tantas, tantas hipótesis que se tejieron, roló Marcelo Macarrón. Así es, claro, como bien decís, un crimen que lleva 13 años, recordemos que ocurrió el 26 de noviembre de 2006. Desde entonces la justicia tuvo cinco hipótesis diferentes sobre qué había ocurrido. Cinco hipótesis que llegaron a plasmarse en imputaciones, ni contemos todas las demás porque la verdad podríamos llegar hasta un plato volador.